hemoglobina, coagulación, uroanálisis y citometría de flujo. Con respecto a metodología, MINDER provee equipos tanto para laboratorios pequeños como laboratorios grandes, incluso reactivos, controles y calibradores. Y además sistemas modulares, los cuales conectan nuestras plataformas high-end a un analizador llamado SC120, el cual es capaz de realizar protección periférica de manera automatizada y además también puede obtener. Nuestras plataformas high-end o para laboratorios de mediano a grande incluyen son los BC6.000, BC6.200 y BC6.800+. Estos se diferencian entre sí pues la capacidad de parámetros que son capaces de reportar, así como también la velocidad. En el caso de BC6.800, su velocidad va. Este es el equipo con este tamaño de mayor velocidad actualmente en el mercado, con una velocidad de mayor de 200 pruebas por hora y una capacidad de carga de 100 usos. Estos equipos tienen algoritmos específicos para procesar líquidos corporales sin necesidad de otros reactivos, tal es el caso del líquido peritoneal, cefalorraquidio, pleural y líquido sinovial. En cuanto a química, MINDER también provee equipos para laboratorios pequeños, medianos y grandes, así como también reactivos, controles y calibradores para cada una de estas plataformas. En cuanto a inmunología, MINDER trabaja con la tecnología de quimio-luminiscencia, la cual es la tecnología más sensible actualmente en el mercado. Proveemos analizadores para cada tipo de segmento y además sistemas modulares, los cuales mezclan o combinan las tecnologías de bioquímica con la tecnología de quimio-luminiscencia. Proveemos de un amplio panel de pruebas, comprometidos con la mejora de los test ya lanzados y el lanzamiento de nuevos test. Un ejemplo de ello es nuestro último lanzamiento este año, que son los anticuerpos de clase IgM e IgG contra el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad del COVID-19. En cuanto a coagulación, proveemos equipos, tanto que van desde semi-automatizados hasta completamente automatizados y pueden trabajar tanto de modo abierto con reactivo abierto y reactivo cerrado y reactivos propios de la casa comercial. En cuanto a otras plataformas, MINDER también provee soluciones en cuanto a microbiología, a través de sistemas hemocultivos, así como también sistemas de identificación bacteriana. En cuanto a los sistemas de hemoglobina, trabajamos con HPLC, la cual es la tecnología gold standard en el mercado. Tenemos sistemas de uroanálisis, citometría de flujo y lectores y lavadores. Ustedes pensarán que tenemos una gran cantidad de equipos para ofrecernos y es verdad, porque debido a que tenemos un centro de fabricación, el cual tiene una dimensión de más de 300.000 metros cuadrados y es el centro de fabricación más grande de IBD en China. Además, estamos comprometidos con la innovación. Tenemos ocho centros de investigación y desarrollo. MINDER dedica o invierte 10% de sus ingresos anuales en estos centros de investigación y desarrollo. Contamos con más de 2.000 profesionales de investigación y desarrollo, los cuales tienen un 65% de estos, tienen un grado máster o PHD. Lanzamos aproximadamente de 7 a 12 productos al año. Contamos con más de 2.700 patentes, de las cuales 17% están reconocidas en Estados Unidos. Pero además, MINDER no provee solamente de producto, también del servicio. Contamos con servicios regionales en las oficinas de servicio de Panamá, Colombia, Brasil, Argentina, Perú y México. Siempre enfocados al soporte tanto al cliente como a nuestros socios para disminuir los tiempos de respuesta y poder garantizar atención en el sitio para mejorar la eficiencia y los mantenimientos preventivos. Todo esto con la finalidad de la satisfacción del cliente. Incluso contamos con un WhatsApp service, el cual trabaja 24-7 y es para Latinoamérica. En base a lo que estamos presentando actualmente en el mundo con lo de la pandemia, quise traerle unos ejemplos de cómo nuestros productos están ayudando a combatir este virus. Estas son fotos del hospital en Washington, donde se instalaron más de 1.800 unidades. Este es el laboratorio donde específicamente fuimos proveedores de equipos, los cuales trabajan con el modo de tubo cerrado, evitando así las posibles contaminaciones por aerosoles. Estas son imágenes del hospital Lei Shenzhen, donde se instalaron más de 1.200 unidades después de Indra. Esa era toda la introducción que quería decirles acerca de la compañía. Acá tienen mis contactos, en tal caso que tengan alguna duda. ¿Ok? Ahora bien, como les mencioné, el objetivo principal de esta invitación es mejorar los conocimientos o quizás actualizar los mismos en marco de toda esta situación de emergencia sanitaria mundial. La tarde de hoy tenemos como invitado al doctor Luis Figueroa. Él es médico patólogo clínico con más de 14 años de experiencia, actual miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Patología Clínica, presidente del Comité Técnico Nacional de Patología Clínica y Banco de Sangre de la Seguridad Social en Perú, y además CEO de Medicina del Laboratorio. Buenas tardes, doctor. El auditorio es todo suyo. Gracias, José. Si me escuchan bien, me confirmen por el chat, por favor, para tener la tranquilidad de que me están escuchando adecuadamente y el audio es correcto. Les agradezco bien que me pongan así o levanten su manito. Gracias, Yeraldine. Perfecto. Gracias, Claudio. Bueno, en realidad, en primer lugar, agradecerles a todos por participar para que todos puedan escuchar bien el webinar. Le agradezco que todos traten de mantener apagado su audio. Por favor, apaguen sus audios. Les voy a agradecer infinitamente. En caso tuvieran alguna pregunta, solamente escriben en el chat y ya al final de la conferencia nuestro anfitrión me las va a brindar, va a hacer la lectura de las mismas para ya responderlas conforme las vayan generando. Así que le agradeceré. Apaguen todos sus audios para que no haga ruido de fondo y así puedan escuchar con tranquilidad la conferencia. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos por participar de este evento. Agradecer a todos los que están asistiendo de América Latina. Este es un evento que se ha organizado con un fin académico para toda Latinoamérica y espero que sea de su agrado. Van a darse cuenta que hay muchos temas que van a al final ser complementarios cuando entiendan qué es la linfo-isteocitosis semafagocítica. Pues es un nombre medio largo, un nombre médico, técnico, anatomopatológico. Pero van a entender por qué opté por hacer esa conferencia. Porque en un inicio iba a ser anormalidades laboratoriales, nada más la conferencia. Pero al comenzar a revisar un poco y ahondando en algunos test o algunas pruebas de laboratorio que están relacionados a la mortalidad en estos pacientes, decidí hablar de este tema. Bueno, sin mayor introducción, voy a compartirles ya la pantalla de la presentación. Así que comenzamos. Como saben, este evento es un evento académico y ha sido a solicitud de la empresa Mindray, que es una empresa distribuidora de la industria diagnóstica aquí en nuestro país. Y como ven, es una empresa mundial. Y bueno, me cruzaron la posibilidad de poder hacer esta conferencia, la cual acepté con mucho agrado para beneficio del auditorio académico o no académico de nuestra región. Más aún ahora en tiempos en los cuales la información científica es la mejor para evitar estar en especulaciones en relación a esta enfermedad. No tengo ningún conflicto de interés con lo que voy a hablar el día de hoy en esta conferencia. Yo soy médico de aquí, de la ciudad de Lima. Soy médico patólogo. Los médicos patólogos aquí en nuestro país somos los responsables de todo lo que es la prestación en los servicios de laboratorio clínico y bancos de sangre. También soy el CEO de medicina de laboratorio. Pueden entrar a la página y visitar. Ahí hay mucha información también académica. Soy miembro de la Sociedad Peruana de Patología, Asociación Médica Peruana de Patología Clínica de nuestro país. También presido, tengo el honor de presidir el Comité Nacional de Patología Clínica en la Seguridad Social aquí en el Perú. Y aparte tengo también el privilegio de integrar dos comités técnicos nacionales en el Instituto Nacional de la Calidad en nuestro país. Bueno, vamos a entender en el momento de desarrollar el evento, la presentación, por qué decidí unir o hablar de la linfo-histiocitosis semafagocítica secundaria y el COVID. Vamos a hablar sobre la importancia de esta entidad clínica. Miren cuántos años han pasado después de la última gran pandemia que desmó a mucha población en nuestro globo y esto fue en el año 1918. Si ustedes miren esas imágenes probablemente son muy parecidas a las que actualmente estamos viviendo. Tantos años. La diferencia sustancial quizás sea el número de muertos. Hoy en día la infección por el coronavirus está infectando casi a 4 millones y 100 mil en el mundo. Estas son cifras actuales y ha matado ya más de 285 mil de los cuales Perú se acerca a la cifra de 2 mil pacientes que han muerto por este virus. Sin embargo hay todavía mucha búsqueda para tener un tratamiento adecuado. Lamentablemente hasta el día de hoy no existe una cura un medicamento que con certeza científica basada en evidencias mediante ensayos clínicos controlados que pueda definir ello. Por lo tanto estamos en esa búsqueda se están usando múltiples medicamentos de los cuales voy a hablar un poco más adelante. En todas las revistas del mundo las más reconocidas han puesto en sus portadas el tema del coronavirus y cómo esto está afectando ya no cuarentenas sino como en la mañana hablaban ya son más de 50 días por ejemplo en nuestro país hay otros países que están con otro número de días pero todos en nuestras casas en un proceso de desarrollar quizás nuevos vínculos sociales ¿no? Aprender un poco más de la tecnología esta es mi segunda actividad que realizo por ejemplo a nivel de Zoom y cada uno va desarrollando algún tipo de actividad el trabajo en la casa en fin teletrabajo pero todas por el virus el virus como ustedes saben ya está en todo el mundo y probablemente pasará mucho tiempo todavía con nosotros hasta que podamos erradicarlo si al final apareciera una vacuna que pudiera eliminar efectivamente a este virus los profesionales de la salud y otros grupos ocupacionales que están enfrentando digamos a esta pandemia y aparte los pacientes obviamente si más aún no cumplen los requisitos básicos de estar en sus casas y cumpliendo obligatoriamente lo que establece cada gobierno se van a enfermar hoy día estamos viendo todo un tema mediático como muchos profesionales de la salud son trasladados en ambulancias aéreas para de repente tener un mejor tratamiento aquí en Lima con mejores medicamentos y de repente con mejor soporte pero este es un tema que va a ir escalando el estado el estado en el caso del Perú ha ampliado dos semanas más el aislamiento obligatorio pero si este tema no se llega a controlar adecuadamente los sistemas de salud al menos los latinoamericanos con bajos presupuestos destinados al sector salud y con una infraestructura obviamente con muchas limitaciones se va a seguir afectando y de entre ellos los profesionales esta foto me llamó mucho la atención lo pueden encontrar en su blog de Tomás Pueyo él es el que escribe sobre el martirio y la danza y hay una adaptación peruana del martirio y el huayno en la mañana escuché al al bloguero que había hecho es un informático que ha hecho ese análisis también pueden leerlo pero en realidad es así ahorita los profesionales de salud están teniendo un colapso probablemente en sus hospitales y eso afecta moralmente también a ellos y más aún los temas relacionados a los debates éticos de que qué paciente podría beneficiarse o no ante un el uso de un ventilador etcétera por otro lado vemos lo que pasa en la sociedad la sociedad leí un artículo muy bonito del del New York Times que nuestro tejido social está siendo duramente desgarrado por el coronavirus y que tomará mucho tiempo sanarlo tejerlo otra vez hacer las conexiones sociales que correspondan al menos en el país el impacto es enorme hasta el día de hoy el impacto en la economía también lo es lamentablemente pero es un tema de decisiones y al final hay muchas personas que han sido afectadas en este escenario uno de ellos por ejemplo acá una foto publicada sobre las personas que quedaron en la capital o en otras capitales de provincias y tenían que regresar a sus ciudades de origen entonces impacta a todos impacta también obviamente a las familias que dependen de ingresos son independientes no son formales en fin es parte de otra conferencia analizar ese contexto lo que ahorita la ciencia médica demuestra es que el virus este coronavirus produce una enfermedad multisistémica que significa que afecta muchos órganos no solamente afecta al pulmón afecta también a otros órganos y cada día van apareciendo nuevas publicaciones se dice que un promedio de mil a mil quinientas publicaciones semanales de estudios científicos se realizan en el mundo por el tema del coronavirus imagínense tanta información y de esa información a pesar de ser todavía una información médica desarrollada bajo el método científico hay que ver cuáles tienen un peso necesario para poder de repente obtener sus conclusiones y aplicarlas dentro de la terapéutica o el arsenal terapéutico para este virus y ahí la complejidad de tener el día de hoy un protocolo 100% efectivo contra este virus el brote de este virus lamentablemente de la familia de los coronavirus fue hace muchos años en el año 2002 el SARS que vendría a ser el SARS-1 por decirlo así y después en el 2012 el MERS que apareció en Medio Oriente pero ambos fueron parcialmente detenidos el MERS principal en el año 2012 el SARS se expandió pero no llegó por ejemplo a Latinoamérica sin embargo este coronavirus no se detuvo por múltiples características su tamaño su capacidad de infectar la capacidad que tiene de transmitirse y esto ha invadido a todos los países del globo y es muy probable que nos obliga a vivir modo coronavirus por mucho tiempo más hasta que no tengamos una vacuna este diapositivo es muy interesante porque resume las tres principales características de las infecciones producidas por los coronavirus en este caso por el COVID-19 vemos el daño severo que produce a nivel del pulmón y porque probablemente el pulmón sea el primer órgano que recibe a este virus por la manera como se transmite posteriormente el virus va a invadir otros órganos pero al inicio el daño que genera el pulmón va a depender el pronóstico de ese paciente y ahí vamos a ver las presentaciones graves del mismo modo este coronavirus tiene ciertas particularidades que hace que sea evasivo es decir no sea fácil de ser atrapado por nuestro sistema inmunológico ya sea por la inmunidad innata o la inmunidad adaptativa que tenemos él va a tener mecanismos para evadir al sistema inmunológico y poder controlarlo y por último al evadir estos mecanismos de control inmunológico va a generar una enorme respuesta desregulada del sistema inmunitario que al final se conoce como tormenta de citoquinas y ahí viene el pronóstico de los pacientes cuando presentan esta condición y vamos a ver en adelante la relación que tiene esto con la linfo-histocitosis hemofagocítica en condiciones normales por decirle los virus ingresan a nuestro organismo va a entrar en las células a raíz de algunas sustancias que se conocen como los interferones van a poner en alerta las células y lo van a poner en un modo antivirus esa manera inicial va a generar de repente que algunos linfocitos llamados natural killer hagan que las células infectadas puedan ser rápidamente eliminadas eso se conoce como inmunidad inacta después de ese proceso vamos a pasar a una parte de inmunidad más compleja como inmunidad adaptativa donde ya los linfocitos B van a producir los anticuerpos que vendrían a ser la vacuna entre comillas o los anticuerpos neutralizantes eso ya permitiría que los linfocitos TCD8 o linfocitos citotóxicos de frente ataquen a las células infectadas a veces no reconociéndola porque generalmente los virus necesitan todos los virus necesitan entrar a las células humanas o la célula de su huésped para poder reproducirse y al final eliminarla aquí por ejemplo vemos el coronavirus clásico vemos que esta proteína conocida como la proteína espina o SPI es la que se une a estos receptores estos receptores AC2 predominan en el pulmón pero también están en el corazón en el riñón y en el intestino en forma incrementada por decirlo así se expresan más en estos órganos pero principalmente en el pulmón una vez que el virus se adhiere a este receptor ingresa él va a permitirse liberar su código genético o su ARN y va a hacer que el mismo organismo el huésped en este caso las células humanas produzcan sus componentes en otras palabras el virus ingresa a la célula y se desensambla imaginémonos un auto que se separa en todas sus partes dentro de la célula pero tiene una estructura o tiene un material que hace que la célula humana vuelva a producir todos estos componentes y lo expresa en la superficie de la célula de tal manera que al salir otra vez el virus se ensambla y esto se produce miles y miles y miles de veces en una célula de ahí es donde la carga viral va incrementándose indefinidamente y también eso va a generar una respuesta inmune muy marcada en algunos pacientes el virus una vez que se ha liberado va a permitir que algunas células lo capturen y produzcan una sustancia antigénica o un producto un pedacito del virus que va a hacer que esta célula produzca un antídoto por decirle así específico a esta estructura al producir esta estructura son los anticuerpos lo que hoy día llaman muchos los anticuerpos neutralizantes o lo que se está buscando con las vacunas ya vamos a ver cuáles son los mecanismos por ejemplo para producir estos anticuerpos al final al producir un antídoto específico a un componente del virus nosotros o nuestro sistema inmunológico va a poder destruirlo esto es en esencia como el virus ataca a nuestro organismo igualmente ya se ha demostrado hay muchos estudios al respecto donde se ponen las diferentes etapas en las cuales el virus afecta al cuerpo humano la primera parte es una parte donde hay una gran respuesta viral es decir el virus acá se está replicando se está reproduciendo dentro del organismo están produciendo millones de copias de virus dentro de nuestro organismo esto es en una etapa inicial es aquí donde es importante usar medicamentos que puedan producir la muerte del virus es decir tengan una acción antiviral por eso que en esta primera parte hay que saber elegir el tratamiento desde un inicio ahora cuando esta respuesta viral conocida en la parte de la infección inicial va pasando a una segunda etapa que se conoce como fase pulmonar ¿por qué? porque en esta parte del pulmón es donde se expresan más estos receptores y comienza a disminuir la reproducción viral pero a incrementarse una respuesta inflamatoria son los pulmones los que lamentablemente comienzan a recibir el impacto de la infección por el coronavirus y va teniendo ya otro comportamiento entonces aquí en esta parte debe haber también otras intervenciones terapéuticas y al final si es que el paciente avanza a una etapa hiperinflamatoria o un estadio 3 que es la parte más grave la que conocemos todos que terminan probablemente en las unidades de cuidados intensivos el tratamiento debe ser totalmente antiinflamatorio para tratar de que esa inflamación no dañe a nuestro cuerpo ahora esta inflamación es porque nuestro organismo quiere defendernos es decir es una inflamación que debería protegernos pero la diferencia es que en la primera etapa nuestro sistema inmunológico como no tiene anticuerpos es decir no tiene un antídoto específico para el virus mata también células humanas y genera una gran reacción inflamatoria en cada una de estas etapas hay signos clínicos presentación de análisis de laboratorio comportamiento clínico de los pacientes en fin el cual no voy a detallar porque me extendería pero lo importante es que conforme se va presentando la enfermedad este es un estudio por ejemplo que hicieron con cuarenta y tantos pacientes publicado también ya hace mucho tiempo desde que se empezó la enfermedad comenzaban a ver que desde el ingreso de los pacientes en admisión habían pasado un promedio de siete días con enfermedades comenzaba a perecer ya el proceso inflamatorio a nivel del pulmón generando dificultad respiratoria a los ocho días se comenzaba ya a ver de manera objetiva lo que conoce como síndrome de distrés respiratorio agudo es decir esa inflamación pulmonar es tan intensa que ya los pulmones comienzan a tener un impacto en la manera como podemos intercambiar el oxígeno con el CO2 el paciente ya no se va a oxigenar bien generalmente al día 10 y en promedio todo este promedio de días aparecía ya el ingreso probablemente de los pacientes a la SUCIE ahora todo este todo este tipo de presentación se evidencia de que hay un gran porcentaje de pacientes que simplemente tienen una presentación leve es decir su organismo va a controlar el virus no va a producir una gran respuesta inflamatoria y muchos de ellos van a recuperarse sin ningún problema no van a necesitar hospitalización no van a necesitar ni siquiera de ir a los hospitales pero hay un pequeño porcentaje que es el grosor de esta flechita que puede desencadenar en muerte una presentación grave también hay una presentación moderada donde un grupo de pacientes también podrían terminar muriendo y las presentaciones severas y críticas donde el porcentaje de la posibilidad de morir es mucho mayor entonces en estos pacientes intervenir oportunamente de acuerdo al cuadro clínico el tiempo de enfermedad que tiene va a permitir nosotros establecer qué medicamento vamos a usar para poder tratar de evitar de que llegue a una presentación inflamatoria hay factores de riesgo asociados a ello ya sabemos que por ejemplo tener más de 65 años entonces de up to day que es un sumario es la mejor evidencia médica que pudiera existir en relación a diferentes temas médicos más que las publicaciones individuales o ensayos clínicos este sumario resume muchos artículos publicaciones ensayos y establecen algunos parámetros en este caso edad mayor de 65 años existencia de una enfermedad pulmonar enfermedad renal diabetes hipertensión enfermedad cardiovascular índice de masa corporal mayor a 30 ahorita en el Perú hay una polémica porque han cambiado una norma de un día de 30 a 40 me parece totalmente insólito antecedentes de uso de terapia biológica también esto es importante porque estos pacientes van a tener de repente algún tipo de inmunosupresión pacientes que están con tratamiento por trasplante que constantemente están inmunosuprimidos y también incluyen acá pacientes con VIH y la relación entre edad y mortalidad es más alta por ejemplo mayores de 80 años en este estudio el 16% de los casos graves probablemente que muera y un caso interesante que ahorita está todavía en análisis es el sexo como vemos la mayoría de los pacientes que mueren por presentaciones graves por el coronavirus son varones casi el 70% en algunas casuísticas 65% hacen recordar al final para responderle por qué probablemente pasa eso mientras tanto pueden ir reflexionando este es un cuadro donde ha mandado el país el ministerio de salud ha publicado un análisis preliminar de los factores de riesgo peruanos ya en este caso del COVID y encuentra la obesidad con un riesgo de 8 un riesgo relativo de 8.8 esto que significa que una persona obesa tiene 8 veces más probabilidades de morir por una infección con coronavirus comparado con una persona que no es obesa una persona que no es obesa podría tener una posibilidad pero un obeso tiene 8 veces esa posibilidad y así sucesivamente bajan la edad la enfermedad renal enfermedades pulmonares enfermedad cardiovascular que incluye la hipertensión tiene 3 veces más probabilidad y así baja hasta el final como les dije en un principio esta es una enfermedad multisistémica les invito a que entren en este enlace después probablemente con el anfitrión le vamos a compartir la diapositiva no se preocupen para que puedan ingresar a los links que están en todas las diapositivas y puedan revisar con mayor calma algunos de estos puntos acá en esta diapositiva podemos ver todas las presentaciones que se presentan en los pacientes todos los cuadros que podrían presentar de diferente manera destaca la pulmonar pero hay otras por ejemplo a nivel ocular a nivel de lo que se conoce ahorita como la pérdida del olfato la pérdida también del gusto no se siente el sabor a las comidas etcétera en el corazón intestinos riñones hígado pulmones en fin afecta a todo el cuerpo hoy en día investigaciones en la mañana había unas publicaciones de una presentación como una vasculitis en niños que imitaban a una enfermedad autoinmune que se conoce como Kawasaki también se está viendo ya que se ha encontrado en el semen en algunos pacientes en fin el coronavirus no para en las investigaciones en el transcurso de los meses ¿qué síntomas presentan los pacientes? muchos acá sí lab today actualiza pone fiebre tos disnia anosmia geusia que son la pérdida como le decía del olor del olfato del sabor dolores musculares dolores de cabeza en fin múltiples y este es el país el país en el Perú han hecho el análisis y ven que los síntomas más frecuentes son tos fiebre malestar general y dolor de garganta no diferencia por ejemplo pérdida del gusto de acá en otros síntomas asumo que deberían estar esos síntomas pero de los pacientes que yo he podido conversar ya sea en formas leves o graves han presentado ese síntoma así que bueno pero esta es una revisión nacional de todos los casos que se han publicado en nuestro país y eso también es lo que ahorita tenemos nosotros como país el 82% no requiere una hospitalización de los pacientes que sean los casos positivos severidad de casos positivos de COVID el 82% o sea de 10 pacientes que entran en esta condición 82% no se hospitalizan 15% 15% se hospitalizan y probablemente de 2 a 3% van a fallecer por esta enfermedad y eso está asociado a los factores de riesgo como le mencionaba al ser un virus respiratorio el ingreso es por los pulmones o por la vía respiratoria si lamentablemente llega al pulmón y a donde llega el pulmón llega al albiolo que es la unidad funcional el coronavirus va de frente al albiolo lo que vendrían a ser las estructuras que se encuentran justo en esta parte y en ese nivel el coronavirus comienza a atacar al albiolo y el albiolo es esta es una bolita de aire es un globo este es un albiolo pero ¿cuál es lo importante? lo importante es que al entrar el oxígeno por aquí va a intercambiarse mediante un espacio que existe entre este globito y los vasos sanguíneos recuerden que el transporte de la hemoglobina ayuda a transportar el oxígeno y el CO2 que se elimina entonces el CO2 que es lo que nosotros expulsamos sale por aquí y el oxígeno ingresa por acá y se hace el intercambio de tal manera que una persona que respira normalmente digamos este globito debe estar de este color siempre sin ningún componente sano saludable no en un paciente sano pero ¿qué pasa cuando entra el coronavirus? en el caso del distrito respiratorio agudo este es el digamos la presentación más severa de daño pulmonar al ingresar el coronavirus por aquí acá dice bien claro las injurias o el daño pueden ser una bacteria o un virus en este caso es el coronavirus va a producir una activación de diferentes células estas células como el macrófago va a producir la activación de diferentes sustancias químicas conocidas como interleuquina o interferones bueno el interferón protege el factor de necrosis tumoral interleuquina básicamente que son las que van a comenzar a generar un daño estas interleuquinas generan la respuesta en macrófobos y neutrófilos y sigue incrementándose el daño con otras sustancias ¿y qué va pasando? este alveolo que debería estar cerrado para hacer el intercambio gaseoso comienza a abrirse y lamentablemente comienza a salir líquido y entrar líquido es decir el globo comienza a llenarse de agüito obviamente esto va a impedir que se comience a generar un intercambio de oxígeno y CO2 de manera fluida aparte sustancias como el factor de necrosis tumoral ocasionan un daño en el vaso sanguíneo este es un vaso sanguíneo es un capilar y acá está digamos la parte interna que recubre a todo el vaso sanguíneo se llama endotelio inflama el endotelio produce una injuria endotelial y comienzan a formarse los famosos trombos o los coágulos o lo que salió de manera de viral por todo lo vasar la presencia de trombos y que o se descubren no es que la presentación de estos pacientes en la forma va a generar coagulación intravascular diseminar pero no es un tema que recién se haya descubierto este daño se ha visto en los anteriores coronavirus como el SARS y el MERS entonces lamentablemente a veces los medios pues comienzan a darle alguna prioridad y más aún ahora en épocas de whatsapp y de facebook y se hacen virales y hay mucho desconocimiento hoy en día escucho hablar a tantos periodistas que dicen médicos y hablan de su amor a la medicina pero hay que estar bien informados y en la literatura hay que buscarla o hay que preguntarle en todo caso a un médico para que les informe mejor y a veces no dejarse llevar por esos virales o esas cosas que comparten por las redes sociales acuérdense que estamos en la era no de la información sino de la infoxificación hay tanta información que alguna de ellas obviamente puede ser tóxica entonces esta es la primera etapa del daño miren miren cómo se comienza a dañar y es la etapa que se conoce como etapa exudativa conforme este daño avanza conforme este daño avanza el organismo trata de mejor como vieron aquí habían huecos que se habían hecho porque el agua salía y el agua entraba se comenzó a llenar de agua y el organismo sabe y dice no hay que arreglarlo y comienzan a generar una serie de reestructuraciones a este nivel y vienen otras estructuras que son los fibroblastos y comienzan a ponerse alrededor del alveolo para tratar de reparar ese daño mientras tanto la respuesta inflamatoria continúa y se agrada al venir esta estructura aquí va a pasar esto lamentablemente por querer proteger es como un parche y lo va a poner fibroso alrededor y es la presentación final de lo que se conoce como la membrana ya alinea y impide esta formación de cartílago por decirlo así de una manera de líquido cartilaginoso en toda esta zona por querer reparar ese globito lleva a que el paciente tenga un nulo intercambio entre el oxígeno y el CO2 y termine en lo que ya lamentable conocemos como el síndrome de estrés respiratorio agudo que termina en una falla muy orgánica sepsis y el paciente lamentablemente fallece es la etapa final en esta publicación que me pareció muy interesante comenzaban a establecer algunas opciones de tratamiento en base a las presentaciones del COVID en estadios iniciales bueno probablemente como tenemos que defender al organismo por el ataque de virus se habla de que hay mecanismos que evaden la producción o hacen de que la producción de interferones que son como digamos sustancias que nos protegen en un inicio de los virus no se produzcan en grandes cantidades por eso es que en algunos esquemas terapéuticos han incluido el tema de interferón en este caso en la parte inicial podría servir obviamente la presencia de interferón pero conforme avanza todo lo que hemos visto del síndrome de estrés respiratorio y se forma esta membrana y alina que es como una cicatriz un callo que no va a permitir el intercambio del oxígeno con el CO2 se pueden dar otras sustancias me llama mucho la presencia de vitamina B3 activadores de estas son las células este se me ha ido el nombre pero son células que pudieran tener una utilidad al momento de activarlas pero esto es una activación a nivel laboratorial células mesenquimales adultas células mesenquimales se activan en laboratorio pero es un tema más pero hay otros medicamentos que ayudarían a que esta membrana y alina no se formara y evitaría probablemente la formación de este daño pero en este componente me llamó mucho la atención este que era el grupo principal de esta diapositiva que dice si el estado de salud general y el haplotipo HLA del individuo infectado no elimina el virus el paciente comienza a producir una respuesta inflamatoria severa especialmente en los pulmones ¿qué significa? que es probable que en algunos pacientes su respuesta inmunológica puede ser por temas genéticos puede ser por una herencia o puede ser por el comportamiento de los que se conocen como antígenos leucasitarios humanos tipo 1 o tipo 2 generen esta hipersensibilidad celular en estos casos entonces hay algunas opciones que permitirían probablemente intervenir en este momento en los pacientes con COVID y este artículo trata de hablar un poco de ellos como le mencionaba si hacen estudios a nivel de HLA es decir ver si hay algún componente genético que permita definir esta respuesta inmunológica digamos debilitada de estas personas ayudaría a mejorar la respuesta en un futuro ¿no? claro en la medida que aparezca la vacuna aparece la vacuna se acabó listo comenzamos nomás a vacunar a todo el mundo si detectáramos dice kits o desarrolláramos kits de detención simples para poder identificar cuáles son los alelos dominantes de este componente genético por decirlo así o este componente del HLA en el cuerpo humano evaluaría quizás antes la eficacia de la vacuna ayudaría de repente establecer un mejor manejo clínico estratégicamente y asignar los recursos obviamente para combatir esta pandemia estas son las fotos de los artículos que comenzaron a hacer de las primeras autopsias a los pacientes o necropsias a los pacientes que habían muerto por COVID severo y lo mismo que vimos en la otra imagen son estos globitos los globitos que están aquí es el líquido que se acumula dentro de los alveolos son bolas de fibrina miren cada uno es un globito y eso debería estar por decirlo así transparente hueco porque había aire pero acá ya no hay aire acá está lleno de agua entonces imagínense millones de globitos de los pulmones llenos de agua que impiden el intercambio obviamente de oxígeno y es lo que al final termina lamentablemente en el paciente y como ven acá en este pulmón se ve un endotelio lleno de estas puntitos azules son células y estas células han inflamado este endotelio que es lo que lo que recubre digamos es la cañería de sangre de nuestro cuerpo estos son los tubos en los cuales se transporta la sangre por eso acá ven sangre si este tubo se inflama este tubo debería ser delgadito pero está inflamado por el gran daño y esto es lo que ocasiona al final los famosos trombos o la coagulación intravascular diseminada que en el caso del coronavirus produce trombos en otros virus produce sangrado es lo contrario ya vamos a entender un poco como por ejemplo el ébola el ébola el ébola no produce coágulos sino más bien produce sangrado la sangre se pone líquida muy bien de laboratorio ¿cuáles son los test? en realidad esta es la exposición original pero me fui a la linfocitosis después van a ver por qué este es un consenso español donde se ven todos los test de laboratorio o las pruebas de laboratorio que se pueden ver alteradas por la presencia del COVID ven diferentes muchas de ellas pero voy a comenzar a destacar algunas que son las que se han asociado a su valor y mortalidad básicamente me refiero a la ferritina y al dímero D como las más destacadas después vamos a ver por qué en este igual en este en este sumario se ve el dímero D y ponen valores se han visto he visto conferencias de diferente tipo y hablan de valores de dímero B altísimos pacientes que generan valores de dímero D enormes que viene a ser el dímero D vendría en otras palabras el dímero D alto hay coágulos hay tromos tradicionalmente se utiliza por ejemplo en las emergencias para ver trombosis pulmonar o algún tipo de trombosis es lo habitual que se pedía digamos en cantidades bajas en los laboratorios pero ahora con el tema de coronavirus se está pidiendo mucho más y se están viendo valores muy altos es decir hay múltiples coágulos hay varios artículos hay uno muy interesante aunque no crean los los magazines o las revistas del New York Times o New Yorker o Science bueno esa más científica y otras hablan mucho de este tema y hacen correlaciones de lo que pasan tanto los profesionales de la salud enfrentando al coronavirus y comienzan a contar algunas cosas como por ejemplo que comenzaban a ver que los pacientes con insuficiencia renal que tenían coronavirus que se realizan habitualmente se obstruían sus capilares de diálisis por la formación de coágulos también hablan de un actor conocido en los Estados Unidos que se le formó un enorme coágulo que no podía digamos disolverse entre comillas y tuvieron que amputar el miembro y en fin comienzan a hacer cronologías de las presentaciones de estos pacientes y como por ejemplo en las UCI se veían con mayor frecuencia los deditos negritos normalmente pacientes en UCI utilizan medicamentos que pueden llevar al sacrificio a veces de los dedos por el tema de que se hace una vasoconstricción necesaria para salvar otros órganos más valiosos pero eso no es frecuente en todos los pacientes pero en los pacientes con COVID casi todos presentaban estas alteraciones en los pies y les llamaba mucho la atención y era justo por la presencia de estos coágulos pero también comenzaron a ver artículos con elevación de la ferritina y comenzaron a publicarse artículos algunos donde comienzan a ver la relación de los altos valores de ferritina y mortalidad pero esto van a ver de dónde proviene hablan de otros valores como la proteína C reactiva que todos estos no son específicos son test de laboratorio que se utilizan en diferentes patologías pero que se está viendo que están muy incrementadas en los pacientes con coronavirus por ejemplo la troponina por el daño la meocarditis que produce a nivel del corazón etcétera y lo característico a nivel de las células sanguíneas produce una citopenia que básicamente se enfoca en los linfocitos es decir una linfocitopenia ahí ponen las cantidades acá están la información otro artículo más interesante Giuseppe Lippi y Plebani hablan ya y comienzan a comparar los diferentes test de laboratorio y diferentes estudios y acá por ejemplo la ferritina me llamó la atención que solamente hubo un estudio en el cual encontraban que por encima del 60% de los pacientes en presentación grave tenían estos son en diferentes estudios la mayoría de los test que se presentaban con alteraciones acá se resume el artículo comenzó a relacionar que todos estos test aquí presentaban mal pronóstico es decir en algún momento estos pacientes pudieran tener un desenlace test que predictivamente podrían decir que iba a presentar una evolución una evolución mala estos pacientes y son todos los test que están aquí y disminución básicamente de linfocitos y albúmina pero aumento de procalcitonina PCR protrombina dimerode y aquí no está la ferritina me llama mucho la atención a ver ya veo que están haciendo sus preguntas por chat muchas gracias José más bien va resumiendo y después ya me las pasas el país en sus directivas incluyó algunos marcadores producto de esta tormenta de citoquinas que ya la hemos detallado al haber una gran respuesta inflamatoria por parte del organismo y tratar de controlar la enfermedad se genera un estado de hiperinflamación acuérdense bien las palabras porque al final van a tener van a entender por qué decidí exponer la linfo-histiocitosis hemofagocítica secundaria esta hiperinflamación está relacionada al síndrome de restrema respiratorio agudo y lo que termina el paciente en un fallo multiorgánico y la muerte lamentablemente y ponen estos incluye la linfocitopenia la proteína C-reactiva aquí se incluye nuestra norma la ferritina el dímero D y la desodrogenasa láctica con valores bien definidos muy bien del tema diagnóstico sería prácticamente una conferencia exclusivamente si quisiera andar al respecto hay mucha información y sé que pueden haber muchas dudas pero el día de hoy no es el objetivo de esta conferencia sin embargo JAMA hizo una última actualización el 6 de mayo lo publicó donde resume ya prácticamente un poco más con evidencia el comportamiento de cada uno de los marcadores que conocemos en relación a la infección por coronavirus acá les dejo esta diapositiva para que ya puedan ver con karma y de repente llegar a algunas conclusiones entonces estamos viendo que la evolución más tórpida o más grave de los pacientes con coronavirus es ese síndrome de estrés respiratorio imagínense trasladar pacientes que están intubados que los saquen de su cama los saquen de un hospital los lleven a un aeropuerto lo trasladen de un aeropuerto a otro aeropuerto y de ahí los lleven a otro hospital lo complejo y todo el escenario y dinámica de profesionales que deben estar involucrados para este traslado la verdad que yo me lo imagino debe ser bien delicado bien complejo pero esos esfuerzos se están haciendo como país hoy día hemos visto de repente algunas declaraciones en relación a este contexto pero hay muchas publicaciones científicas que abordan el rol de los profesionales de la salud en épocas de pandemia y como nosotros los profesionales debemos de priorizar el uso y asignar los recursos de manera adecuada para ellos y destacar que los profesionales que están en la primera línea combatiendo son quizás aquellos que deberían tener algún trato diferenciado por el mismo hecho de que si un médico muere o una enfermera muere o un técnico de laboratorio o un tecnólogo o cualquier profesional de la salud muere no va a poder seguir atendiendo a otros pacientes que necesiten de nosotros es por ahí el tema de la importancia no hay más misterios en relación a ese contexto entonces estos pacientes lamentablemente tienen un alto riesgo y ahora sí vamos a entrar a este tema que es el tema de la presentación y por qué lo hice porque cuando comencé a revisar muchas publicaciones en una de ellas comenzaron a hablar que esto se parecía mucho a lo que pasa últimamente en pacientes con sepsis o pacientes que llegan a una respuesta inflamatoria bien marcada y llegando llegando a la revisión encontré el término de linfocitosis hemofagocítica y cómo comenzaban y esta publicación que hoy día voy a prácticamente detallar un poco más y ahondar se hizo justo o fue publicada en enero de este año ya cuando existía la pandemia pero le aseguro que ese autor he tratado de comunicarme creo que es de Bélgica estará haciendo la actualización al coronavirus porque es exactamente lo mismo y vamos a entender por qué la característica de la linfocitosis hemofagocítica secundaria porque yo voy a hablar básicamente de cuando una infección viral ocasiona esta enfermedad o este síndrome no de las primarias ya vamos a ver en qué casos se presentan las primarias es un síndrome hiperinflamatorio poco reconocido porque a veces no lo diferenciamos clínicamente y ya van a ver por qué y que se caracteriza por una hipercitoquinemia fulminante es decir aumento de citoquinas o lo que vendría a ser la tormenta de citoquinas y insuficiencia multiorgánica es decir el daño final en todos los órganos empezando por el pulmón en adultos dice que esta linfo-histocitosis hemofagocítica se desencadena con mayor frecuencia en infecciones virales y que ocurre entre el 4 al 5% de los pacientes con los casos con sepsis he estado revisando algunas publicaciones o ensayos y hablan de que un promedio del 20% de los pacientes con COVID grave desarrollan probablemente esta hipercitoquinemia quizás todos asociados a este síndrome en este slide trato de explicar cómo los virus en general utilizan diferentes mecanismos utilizan diferentes modos de contribuir en el desarrollo de este síndrome acá están todos de ellos podrían ver quizás el coronavirus está más relacionado a alguno de ellos pero en general tendríamos que ver en detalle cuál es el que ocarchiona y probablemente la evasión sea el principal mecanismo que utiliza este virus al momento de hacernos daño en otro estudio comienzan ya a hablar de la utilidad que tuvieran algunos medicamentos bloqueando alguna de estas interleuquinas o estas sustancias bioquímicas que le mencionaba al momento de inflamación y que su uso probablemente ocasione reducción de la mortalidad y reducción de la inflamación pulmonar pero ojo estamos hablando de medicamentos que se han estado usando de repente para otras patologías y que inclusive han tenido ya autorización por las instituciones que regulan la industria farmacológica pero que no eran para el coronavirus porque el coronavirus recién está con nosotros va a llegar creo al quinto mes y en cinco meses no se hace un ensayo clínico de la magnitud de estos medicamentos para ser usados en humanos por lo tanto actualmente si ustedes ven las guías por ejemplo del NICE de los Estados Unidos dice que no existe un tratamiento efectivo para el coronavirus entonces que usamos medicamentos que van a ayudar o contribuyen quizás a la muerte del virus pero ojo todo lo que actualmente estamos usando en la parte médica ninguno de ellos se ha comprobado eficacia digamos bajo los estrictos requisitos de la medicina basada en evidencia no estoy diciendo que no sean útiles estoy diciendo que para el uso del coronavirus muchos de estos medicamentos no han sido creados o no se han originado para ese fin pero sin embargo por el mecanismo fisiopatológico que tiene el coronavirus pudiéramos usarlo indirectamente de estas terapias entonces la linfosteocitosis hemofabocítica en adultos en pacientes críticos que es lo que estamos viendo hoy en día se caracteriza por esto inflamación extrema principalmente pulmonar la disminución de alguna línea celular los linfocitos fiebre que es lo más característico que es lo que está pasando en el cuerpo al generarse gran cantidad de estas sustancias generan fiebre y al final la difusión orgánica el nombre viene de esto de que estas células grandes llamadas histiocitos favocitan algunas células como linfocitos glóbulos rojos en fin de ahí viene la linfosteocitosis hemofabocítica pero para hacer este diagnóstico yo tendría que hacerle biopsia de médula a todos los pacientes cosa que no va a pasar solamente es el nombre y probablemente algunos de ellos lo tengan quizás en un estudio posterior veamos linfosteocitosis ya en los pacientes de repente será un tema o un hallazgo que los anatomopatólogos en algún momento lo estén haciendo pero por mientras no he encontrado ningún artículo relacionado al COVID pero de ahí viene el nombre entonces ¿qué pasa? perdón ya se genera la desregulación de las células inmunes hay una explosión digamos de citoquina se producen estas en grandes cantidades y dañan a los tejidos y al final terminan en un proceso que le llaman de autoperpetuación es decir que los virus tienen tal capacidad de evasión que engaña al organismo y comienza a generar que entre en un círculo vicioso de producción 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 de citoquinas que terminan en el daño y al final este síndrome es potencialmente mortal ojo estoy hablando de la linfosteocitosis y si ustedes ven lo mismo que pasa con los pacientes con coronavirus dada suelta mortalidad es importante considerar identificarlo de forma temprana además enfoques terapéuticos implican que disminuir esta respuesta inflamatoria sería una estrategia contributiva especialmente en pacientes sépticos entonces históricamente la linfosteocitosis se ha clasificado en primaria este cuadro clínico se observa en pacientes pediátricos o en aquellos que tienen alguna disposición genética y también se ve en otras enfermedades autoinmunes este comportamiento sin embargo otros factores desencadenantes como las infecciones por virus pueden desencadenar esta entidad en ellos existe una interacción entre diferentes factores pero yo considero que los inflofactores heredados especialmente los factores heredados adquiridos ambientales en fin van a desencadenar la gravedad o la expresión clínica de esta enfermedad y miren los otros nombres que tiene síndrome hiperferrinémico síndrome hemofagocítico asociado a virus síndrome síndrome de suporsición a sepsis síndrome de activación macrofágica light esto se ve más en enfermedades autoinmunes o sepsis con difusión hepatobiliar y miren coagulación intravascular diseminada de lo que le hablaba de los tromos parece que alguien está rayando en la en la diapositiva saber José si bloqueas esa opción por favor están rayando en esta zona le agradecería a todos los que están participando no activen pizarra porque eso pasa cuando activan pizarra bueno como les decía esto va a depender mucho de los pacientes y va a depender de repente su susceptibilidad individual es decir cómo responde su sistema inmune los mecanismos de intolerancia o tolerancia inmunológica para que puedan desarrollar este tipo de respuestas las variantes genéticas que puedan tener los pacientes son temas interesantes que quizás estudios posteriores nos den mayores luces en relación al misterio del coronavirus y su comportamiento y lo otro más importante es nuestra historia inmunológica es decir qué infecciones hemos tenido que de repente un paciente que haya tenido quizás vamos a especular infecciones por virus respiratorios de manera frecuente tengan una mejor respuesta o de repente al revés en fin son temas que se irán viendo en el camino al final hay desencadenantes uno tiene la disposición digamos tiene el hecho listo para que cuando entre una infección en este caso tumores o enfermedades autoinmunes se active toda esta cascada de respuesta inflamatoria que al final va a tener algunas dificultades al momento de presentar el antígeno o la estructura que nosotros queremos atacar al virus y genera una retroalimentación negativa digamos estéril al final gran cantidad de células se activan y gran cantidad de estructuras bioquímicas se activan y miren en qué termina estoy hablando de infeocitosis fiebre citopenias altos valores de ferritina bajos valores de fibrinógeno por el CID la ferritina van a ver es como un reactante de fase aguda para fines prácticos yo la verdad que estoy aprendiendo mucho de este test ahora a raíz de que se está viendo estos casos y la difusión orgánica a nivel neurológico a nivel hepático a nivel renal en el síndrome cardiovascular shock y en el pulmón el síndrome de estrés respiratorio agudo y el famoso CID y si hacemos de repente biopsis encontraremos la hemofagocitosis las causas que pueden activar como pueden ver pueden ser virales bacterianas parásitos hongos o sea no es solamente el tema de la linfoistiositosis puede ser ocasionada por otros patógenos en este caso yo diría que mucho de lo que estamos viendo está siendo ocasionado por el coronavirus acá hay virus ARN y ADN pero en este caso es un virus ARN por otro lado se tienen muchos estudios ya de la linfoistiositosis en virus de estembara de repente si andamos un poco más en el estudio de los hallazgos de este síndrome y con este virus podemos llegar a responder a algunas interrogantes también se ha visto que este síndrome ha aparecido en algunos pacientes que tienen tratamientos modernos por decirle así o potencialmente inductores de este síndrome son el uso de anticuerpos monoclonales vacunas dendríticas y lo que ahora se está hablando mucho el uso de terapias de células T con CAR que vendrían a ser esto en el Perú desconozco si se están ya haciendo estas terapias pero habría que tenerlas presente las enfermedades autoinmunes generan en la bibliografía lo van a encontrar como síndrome de activación macrofágica algunos síndromes de activación macrofágica light o digamos una presentación diferente pero principalmente en la títulos reumatoide juvenil y aquí es donde desarrollaron los primeros medicamentos para tratar esta enfermedad vamos a ver cuál es la idea principal es que un paciente séptico un paciente que está en 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 séptico un paciente que está en disfunción mutuorgánica probablemente en UCI donde mismo se ha comprometido miren la reciente definición en esta de de definiciones TACS4 sepsis 3 que es una de las últimas habla que la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección entonces si ustedes analizan esto hay una superposición por decirle así entre el criterio el concepto de la linfocitosis hemofagocítica y la definición de sepsis por eso dice que ambas condiciones comparten similitudes en su fisiopatología en su perfil de citoquinas que se liberan y las características clínicas entonces es sugerido que la linfocitosis hemofagocítica podría estar implicada en el subconjunto hiperinflamatorio de los pacientes céticos es decir conviven con ellos esta presentación y acá viene el primer ensayo que se hizo en los años 90 miren y ya se utilizó un medicamento que ayuda a inhibir la interleuquina 1 que se llama anaquimbra tiene otro nombre comercial pero este inhibidor antagonista del receptor de esta interleuquina 1 ayudaba o ayuda a algunos pacientes que tienen esta entidad pero se ha usado mucho este medicamento para la artritis reumatología juvenil sin embargo a raíz de entender un poco los mecanismos de fisiopatología del comportamiento de la infección por este virus ya el Instituto Carlos de España realizará un estudio para evaluar la eficacia de este medicamento en 10 hospitales españoles traté de comunicarme con la que está la investigadora principal del ensayo fundamentalmente fue fructuoso pero ya se está desarrollando el uso de este medicamento en pacientes con COVID habría que esperar los resultados en un tiempo determinado también una publicación reciente que está en revisión por pares habla de la propuesta del uso de este medicamento en el distrito respiratorio y aguda y eso relacionada a todo el proceso inflamatorio acá está una publicación que la van a ver con mucho más detalle cómo interactúa el coronavirus y las células epiteliales respiratorias cómo se une al receptor AC2 cómo ingresa existen diferentes moduladores de citoplasma entran al núcleo en fin al final sale la PRO entre leuquina 1 beta y aquí cuando sale es cuando se pueden utilizar medicamentos como el anaquinra u otro como el canakinumato pero todos estos medicamentos que se han usado por mucho tiempo probablemente algunos para otras terapias tiene que evidenciarse su uso en pacientes con COVID y ahí viene el tema de que los ensayos clínicos van a tomar un tiempo si esto no se puede evitar que es la activación de los macrófagos se va a desencadenar toda la respuesta que ya conocemos el daño a nivel del endotelio los trombos y toda la cantidad de daño que generan y que al final conduce al edema pulmonar y al ser el intercambio entre el oxígeno imposible entre el oxígeno y el CO2 en eso se encadenan miren características clínicas de la linfosteocitosis fiebre daño a algunos órganos que puede ocasionar linfadenopatía espenomegalia y difusión orgánica y acá están todos los síntomas que pudieran producir manifestaciones en la piel manifestaciones neurológicas manifestaciones renales manifestaciones cardiovasculares y la manifestación más importante el síndrome de distrés respiratorio agudo en el 50% por ejemplo de los pacientes pulmonar y que es obviamente un cuadro clínico de mal pronóstico y miren los tres de laboratorio los que podríamos tener alterados y en qué frecuencia enzimas hepáticas en el 80% de los pacientes está alterado fibrinógeno bajo dímero D elevado los perfiles de coagulación algunos como hemos visto ya de tantas publicaciones se ve que algunos recomiendan el dímero D algunos los clásicos como el TP TPTA y otros la tomba la astrografía en fin eso se le viene en el camino pero hay un trastorno proteína acelerativa pero miren por acá incluye este protocolo o este este artículo el tema de los triglicerios habría yo he tratado de buscar información de triglicerios y COVID no he visto habría que ver de repente ya unos estudios posteriores en relación a eso y eso debería ir a mano más con los criterios relacionados a la linfocitosis citopenias varias y la ferritina acérica esta ferritina moderadamente o altamente elevado son los que se consideran de mal pronóstico entonces detectar la ferritina de un inicio en los pacientes con COVID con un distrito respiratorio probablemente va a marcar la diferencia para hacer un tratamiento mucho más intensivo versus otro menos intensivo como le dije la hemofagotocitosis tendría que compararlo en bioseas de médula lo cual sería de repente ahora un poco más complejo ahora como diagnostico yo esta enfermedad aparte de lo que le he dicho clínicamente lo podríamos ya ya tener una idea de ese paciente sin embargo hay un score que se utiliza y este es el score de Fardet un artículo publicado en el año 2014 inclusive tiene un enlace web para que ustedes puedan poner los datos de esa calculadora y le da la probabilidad de tener por ejemplo un valor mayor a 169 93% de sensibilidad y 85% de sensibilidad de que tiene esta entidad utiliza temperatura el incremento del tamaño de los órganos las citopenias triglicéridos fibrinógeno en el caso de que encontraran la hemofagocitosis a nivel de la médula la ferritina bien valores más altos le da un puntaje mucho mayor 50 si tiene más de 6.000 35 en fin alteración de las enzimas hepáticas en este caso de la ALT y algún antecedente inmunológico inclusive ellos definen un algoritmo en base a la ferritina y según sus valores la intervención va a ser más enérgica o no en base a los subsayazgos por lo tanto el test de la ferritina es un test que debe estar de inmediato en el paciente que llegue más aún si tiene presentación grave y de los tratamientos acá están todos los que consideran ellos de primera línea y medicamentos de segunda línea y en los medicamentos de primera línea en la cabeza es la aniquindra con las dosis y es un medicamento que tiene una vida media prolongada es bien tolerado en fin se da subcutáneo se da un periodo considerable de tiempo porque tiene una media media prolongada pero miren en esta entidad ellos recomiendan el uso de inicio de la metiprenisolona que es lo que están recomendando en algunos protocolos en pulsos hay que entender un poco este contexto ustedes van a ver artículos médicos que hablan de usar medicamentos para esta enfermedad pero yo creo que la automedicación no es lo mejor porque eso no va a prevenir yo quedo tomando ahorita por ejemplo un anticoagulante que sé que en siete días va a ser efecto y no sé cuándo me va a dar el coronavirus no tiene sentido pero si yo tuviera los síntomas ya es diferente pero siempre con el asesoramiento de un profesional de la salud que les puede orientar qué dosis de acuerdo a sus antecedentes en fin asistir a los hospitales es lo correcto pero ahorita también los hospitales están llenos van a ir hay que ver bien los hospitales van a tener que priorizar ahorita ya los hospitales todos se van a transformar en hospitales COVID porque ya entendemos cómo son los sistemas sanitarios más según Latinoamérica el impacto que está teniendo en nuestros pacientes después utilizan la inmunoglobulina intravenosa como un tratamiento en el caso del COVID se está utilizando mucho se promueve el uso del plasma convalesciente pero bajo ensayos clínicos hay hospitales nacionales aquí que están haciendo esos ensayos están estableciendo brazos con medicamentos o no y miren de segunda línea medicamentos como el etopósido la ciclosporina por ejemplo para mantenimiento y evitar o prevenir una recaída y otros tratamientos paralelos que se pueden usar como terapia antimicrobiana rituzimab por ejemplo en el caso de virus de Istenbar o otros tratamientos mucho más interesantes hay inclusive este software de inteligencia artificial Benevolent ahí es una empresa del Reino Unido que ha hecho un análisis en base a los potenciales tratamientos que podría tener un paciente con COVID eso ha sido publicado en LASED y arroja una serie de medicamentos acá habla de medicamentos como el varacitinib etornalida en fin hay tanto por ver en relación al tema de tratamiento hasta Jack por ejemplo ya un tema más intracelular que ayudarían al tratamiento hoy en día también hay muchas revisiones hay mucha información en YouTube de médicos especialistas expertos que hablan y acá más o menos un resumen de todos los medicamentos en qué parte intervienen de la reproducción del ciclo y qué beneficios tendrían por ejemplo ahora último ya se ha incluido la hibernectina dentro de la terapéutica y para terminar esta parte les doy una página esta página es de de la seguridad social aquí en el Perú es el GECSI y ellos hacen una revisión digamos sesuda científica bajo una rigurosidad metodológica y van publicando y actualizando diferentes medicamentos para el uso del COVID ellos le han puesto como reportes breves y acá si ustedes leen todos estos medicamentos van a ver que ninguno dispone de evidencia científica hasta la fecha de las últimas publicaciones y actualizaciones que han hecho pero pueden ir revisando cada uno de ellos tiene información valiosa y algunos que ya están creo que en la sexta revisión en fin que se están usando y lo otro como le mencionaba es la vacuna al parecer es alentador hay más de 100 empresas que están en la búsqueda de la vacuna de las cuales 6 o 7 están destacando esperemos que se tenga resultados hay mucha inversión en relación a este tema pero esta página muy didáctica de Nacho yo les recomiendo que la vean y entren un poco vean esta publicación habla de los diferentes tipos de mecanismos que se utilizan para obtener vacunas y en el caso del COVID lo que más se está usando es basados en proteínas que acá ustedes tendrían que ya verlo en detalle cada uno de estos mecanismos los que se han usado para otras enfermedades desde mucho tiempo y lo que se está usando para el caso del COVID muy bien esto ha sido una revisión digamos de la linfo histiocitosis hemofagocítica y cómo está tan imbrincada con el comportamiento clínico de los pacientes COVID graves he tratado de darles esa información voy a estar encantado de resolver las preguntas pero antes de eso quería presentarles el siguiente vídeo este es mi primer libro les presento el día viernes 15 de mayo es decir este viernes voy a hacer su lanzamiento mundial en época de coronavirus va a ser vía online así que están todos invitados al Facebook entran a mi página y ahí se va a transmitir voy a narrar brevemente cuál ha sido mi objetivo de hacer este libro cuál ha sido mi motivación cómo está conformado qué capítulos tienen en su estructura y cuál es mi intención al tratar de entregárselo a la comunidad científica yo los invito el día viernes por favor a que participen va a ser por Facebook y van a conocer todos los detalles de esta publicación que ha sido con mucho cariño realizada para los profesionales de la medicina y el laboratorio la cual también tiene una página pueden entrar de doble 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 el día viernes pueden participar con sus preguntas para el lanzamiento de esta publicación bueno acá está la información ya le van a compartir el pdf en algún lugar están invitados le dan que desean asistir cordialmente invitados y para finalizar no quería que esta presentación sea todo negativo y la verdad que nosotros como profesionales de la salud recibimos enfermos y queremos que salgan del hospital sanos y esa es nuestra principal motivación creo que en todos los hospitales del mundo queremos pacientes sanos yo creo que esta imagen como muchas que hemos visto y expresiones de cariño hacia los profesionales de la salud es lo que necesitamos nosotros y que cada día este virus disminuya que cada día podamos resolver las dificultades que nos está gerando no solamente en el ámbito sanitario sino también en el ámbito social que al final todos en conjunto podamos resolver esta pandemia muchas gracias agradezco mucho a Minra por haberme permitido llegar a diferentes países y Latinoamérica con esta conferencia quedo llano a las preguntas del auditorio para tratar de resolverlas buenas tardes a todos de nuevo muchísimas gracias por su ponencia doctor de verdad bastante académica creo que pudimos aclarar bastantes aspectos con respecto al virus y bueno siempre hay que recordar que es una enfermedad que está en estudio un día se dice algo y siempre al día siguiente otra cosa diferente siempre tenemos que mantenernos en constante actualización mediante este tipo de actividades entonces voy con las preguntas doctor Janet Landazuri le pregunta si el paciente tiene varios factores de riesgo los porcentajes de mortalidad se sumarían entre sí bueno en realidad sí porque si un paciente es diabético y un paciente tiene por ejemplo yo soy hipertensa y tengo antecedentes de enfermedad cardiovascular entonces yo tengo más factores de riesgo es más probabilidades claro que sí el riesgo se incrementa por lo tanto tiene que tener mucho más cuidado ahí es donde viene el debate de cómo se está considerando el tema de este cambio tan abrupto que ha hecho por ejemplo la norma nacional de pasar de 30 de índice de masa corporal a 50 me parece que ha sido exagerado pero sí si se suma ok Mónica Figueroa consulta su opinión con respecto a lo mencionado por el presidente de Tanzania y además su opinión con respecto al dióxido de cloro si este puede ser un tratamiento para el coronavirus la verdad que no he escuchado al presidente de Tanzania que me disculpen Mónica pero sí le puedo hablar sobre el dióxido de cloro si ustedes ven todos los esquemas de terapia que actualmente existen en ningún lugar mencionan a ese tipo de tratamiento lo que pasa es que los medicamentos para su uso clínico necesitan pasar por protocolos exigentes de ensayos clínicos y como actualmente a la fecha no hay ningún tratamiento que haya evidenciado su uso para matar al coronavirus o para matar este virus no hay entonces si hay un medicamento o si es un medicamento la verdad que desconozco al respecto simplemente tendría que pasar por todos esos pasos de investigación y si al final el dióxido de cloro tiene beneficios en buena hora para matar al coronavirus pero es es un proceso yo no en toda la literatura que he revisado médica no he encontrado ese medicamento y no sé lo que dijo Tanzania no sé si me lo puede de repente escribir lamentablemente no escuché si lo vi por ahí pero no escuché si Mónica lo va resumiendo al final se lo agradecería ok doctor María Soledad Neira nos pregunta ¿contaje de plaquetas disminuye? ¿por qué? las plaquetas en algunos pacientes no se alteran no hay una plaquetopenia se asume también que la producción de trombos va a generar una disminución de las plaquetas sí puede ser en algunos pacientes pero no es la plaquetopenia lo que más llama la atención en el coronavirus en pacientes graves estamos hablando lo que sí se ha evidenciado es la linfopenia es decir la disminución de linfocitos ok la misma señora María nos indica nos pregunta ¿por qué estos cuadros no se presentan tan agresivos en los niños? y además un perfil analítico sugerido en realidad como ven ahorita por ejemplo se está comenzando a ver esta presentación de basculitis en niños en los Estados Unidos están comenzando a aparecer algunos reportes en líneas generales la presentación del virus y cómo se ha comportado es más en adultos si vemos inclusive en el Perú la mayor tasa de pacientes infectados no es en mayores de 65 más bien creo que va el corte de 18 o de 30 a 60 algo así en niños habrá algo que evita que el virus se presente en esta dimensión de repente está relacionado a lo que mencionaba sobre el tema inmunológico deben tener algo en el sistema inmune que evite una sobreexpressión de este virus quizás yo le aseguro que si comenzamos a hacer pruebas rápidas a muchos niños van a tener o han pasado la infección pero ha pasado como algo muy ligero inclusive asintomático pero esas son expresiones clínicas lo que se sabe actualmente es lo que la evidencia médica demuestra y es lo que estamos viendo todos los días en los hospitales hay sobre el test sobre los exámenes son creo los que en base a esta literatura de la linfocitosis y la ferritina sería un gran test que contribuiría mucho porque indica mortalidad es decir si tengo valores más altos el pronóstico de ese paciente va a ser más grave y más aún cuando queremos nosotros tomar decisiones terapéuticas es decir cómo priorizamos los recursos hay que ver ese tema entonces acuérdense que los test por ejemplo salió una publicación en un diario nacional murió porque no le hicieron la prueba rápida o porque la prueba rápida dio un falso negativo mató la prueba rápida mató los test de laboratorio no matan las pruebas de laboratorio no matan nuestras pruebas de laboratorio se complementan con la evaluación rigurosa que hace el médico a los pacientes es decir evalúan la clínica ven cómo están y si clínicamente meritúa de repente darle algún tratamiento lo van a hacer las pruebas diagnósticas igual no van a definir la conducta médica si yo veo que ese paciente tiene fiebre tiene tos está comenzando a hacer valores altos de ferritina y la prueba rápida de repente me salió negativa no voy a pensar porque no es coronavirus y está teniendo un distrés respiratorio entonces las pruebas diagnósticas ayudan orientan digamos a los médicos tratantes pero no van a definir obviamente van a tomar conductas en relación a los resultados pero al final al paciente se trate más a la condición clínica como llegue no hay cosas que no van a cambiar en el caso del COVID si hablamos ya de COVID su hemograma que va a definir de repente una linfocitosis su dimerode que de repente va a definir la magnitud del daño la ferritina va a ayudar hay inclusive algunas plataformas que te podrían usar por ejemplo interleuquina 6 etcétera u otros test de laboratorio que ayudarían a tener una idea más redondeada de ese paciente pero en general es todo por ejemplo en un hospital nacional aquí de Lima en la mañana preguntaba qué protocolo utilizaban y me decía que no hay un protocolo fijo porque personalizan los tratamientos y que lo define lo define por ejemplo dice un estudio imaginológico funcional del pulmón y ven el daño de acuerdo a la etapa evolutiva del daño por el COVID en el pulmón definen el tratamiento si es más intensivo o menos intensivo si uso o no terapia biológica en fin entonces cada hospital está manejando protocolos el Ministerio de Salud en el caso del país ha establecido digamos un esquema de tratamiento pero al final en la experiencia que van ganando los médicos en cada hospital van a ayudar más al tratamiento de los pacientes con COVID Muchas gracias por la respuesta doctor ahora voy con dos preguntitas más Sandy nos pregunta supongo que esta pregunta va relacionada con el aumento de la parte de colesterol y triglicéridos dice los resultados de fibrinógeno también podrían representar señales de alerta en el paciente COVID claro el fibrinógeno bajo porque se consume el dímero se incrementa y el fibrinógeno se consume el fibrinógeno bajo también se ha visto en algunos estudios que es un factor predictivo importante dímero D fibrinógeno ferritina citopenia son algunos test importantes Zenia Villanueva nos pregunta ¿por qué no todos de la misma casa se infectan pese a que también fueron expuestos? Ya esa es una pregunta bien interesante inclusive se ha visto en algunas noticias que muere el papá la mamá los hijos y también se ve que se infecta uno o no primero que si uno tiene en cuenta que un paciente se infecta y los otros no están infectados porque en ese momento los test diagnósticos demostraban eso y toma las medidas de aislamiento no te vas a infectar se hay un buen cuidado lo otro es que va a depender de la respuesta inmunológica justo es esa gran interrogante que quizás se va a saber en un tiempo los estudios demostrarán por qué algunos pacientes van a desarrollar esta gran respuesta inmunológica y otros no por ejemplo hace poco me hicieron a mí la prueba serológica y dije ojalá salga positivo porque si ya lo tengo positivo es que ya tuve el COVID ya voy a estar tranquilo porque ya quizás he desarrollado algún tipo de anticuerpos que me van a permitir protegerme pero si es algo negativo más bien siempre voy a estar con la especulación de que me puedo infectar entonces y no voy a saber cómo va a responder mi sistema inmunológico entonces ahí yo creo que está el gran misterio en la medida que los estudios avancen en el tiempo se va a poder meter saber se va a permitir saber con claridad por qué en algunos sí y por qué en otros ¿qué es la respuesta doctor? bueno creo que con todo esto terminamos la sesión de conferencia vía web por el día de hoy si no alcanzamos a responder alguna de las preguntas pues doctor le invito a compartir su contacto en el chat yo también compartiré el mío en tal caso de que puedo desviarle las preguntas a usted y también los invito a seguir en las redes sociales de medicina en el laboratorio así como también las redes sociales de nosotros Mindre y Perú excelente agradezco sí pasando rápido por el chat agradezco a todos la presentación se les va a compartir no se preocupen yo lo voy a mandar al anfitrión y él le va a compartir a sus correos también la información que les he dado la van a tener no hay ningún problema se les va a compartir y las preguntas que faltarán responder José me las mandas por favor y ya de repente yo puedo responder recuerden que están invitados para el día viernes a participar a las 7 en punto hora Lima se va a transmitir el lanzamiento de mi primer libro en este caso en épocas de pandemia en modo digital quizás ya en septiembre haga una ceremonia presentándolo físicamente pero di a una amiga que está en Estados Unidos y que va a venir me ha dado la grata noticia que me va a traer un volumen en físico o sea ella lo va a tener antes que el autor en épocas de coronavirus es así pero los invito a que participen del día viernes le agradeceré transmiten esa información a todos sus contactos son pacientes que tienen diabetes o familiares que no tienen diabetes el libro está escrito en un término sencillo a todos los profesionales de la salud les va a servir mucho tienen la guía del A del 2020 y otros temas analíticos interesantes aparte de la información que lleva les agradecería que participen para el día viernes contáctense y les pongo acá mi correo gracias a los que han participado gracias Claudio amigos que me han mandado saludos en realidad la autora Zulema todos los que hayan estado participando colegas de Lima y de bueno del Perú mándenme ya sus preguntas nada más a mi correo mi correo es patologoclinico arroba gmail así que está facilísimo acá lo dejo en el chat anótenlo o también pueden participar escribirme a mi página de de mi de medicina y laboratorio o entrar al facebook de medicina y laboratorio ahí también me van a poder encontrar muchas gracias por todo y bueno que que se mejore ese tema y que ya comencemos a reincorporarnos a nuestras labores para seguir contribuyendo igual la ciencia médica no se detiene tenemos que seguir gracias a todos gracias a José gracias a Mín Ray por la invitación muchas gracias doctor gracias a usted que tengan feliz tarde a todos les estaré por favor respondan la encuesta para poderle enviar la presentación que estén bien gracias a todos gracias a todos